Hola, contestamos naturales 6. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resuelto los libros de primaria. Para sexo tenemos matemáticas, español, historia y naturales. Para encontrar más fácilmente estos videos visita mexprimaria.com.mx En la página 152 de tu libro, continuamos con el tema del universo y los componentes que en ella hay. De manera cotidiana usamos mucha luz en la calle, en la casa y en los lugares donde realizamos nuestras actividades durante la noche. Con esto originamos el resplendor que nos impide distinguir todas las estrellas del cielo nocturno y disfrutarla. Es decir, que gracias o por culpa de tantas luces que emiten en este caso las ciudades, no podemos distinguir las estrellas o los planetas o lo que hay en el universo. Otro aspecto en el que vale la pena reflexionar es que durante esta actividad llevaste a cabo el registro de datos y la secuencia de acciones, lo cual propicia que elabores conocimientos del universo mediante el análisis de la reflexión y la organización de tus ideas. Es decir, que analizaste de acuerdo a lo que hiciste en el experimento de la página anterior. Ahora, analiza los resultados. Es necesario hacer consideraciones sobre el sentido de la vista, pues este es el limitado y no nos permite percibir todas esas estrellas en el cielo nocturno. Para hacer esas investigaciones más detalladas y minuciosas, es necesario usar, en lugar de un marco de papel como en el experimento pasado, hay que usar ciertos instrumentos como el telescopio. Los planetas Resulta que los planetas son cuerpos opacos, es decir, que no emiten luz de distintos tamaños y que reflejan luz que reciben. Actualmente se considera que hay ocho planetas en el sistema solar. Empezamos con Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tienen distintos movimientos como el de traslación y el de rotación. Recordemos que el movimiento de traslación es este en donde están girando alrededor del sol y el movimiento de rotación es el que parecen como trompos. Durante el movimiento de rotación, los planetas giran alrededor de su eje imaginario, conocido como eje de rotación. Si te das cuenta, en la imagen podemos ver que cada planeta gira en diferente dirección e inclusive en diferente inclinación o totalmente o en horizontal como en el caso de Urano. El movimiento de traslación se mueve en torno al sol, describiendo trayectorias elípticas, como en este caso que está girando alrededor del sol y parece su trayectoria en la mayoría de los casos como si fuera un camino en forma de huevo. Si tú quieres encontrar más fácilmente estos videos de este canal, visita mexprimaria.com.mx estando en la página, selecciona el botón de lista de video, el grado que estés cursando, ejemplo sexto grado, te aparecen las materias disponibles para ese grado, matemáticas españolas, historias y naturales para sexto, y seleccionarías una materia, ejemplo matemáticas, te van a aparecer en los videos de matemáticas del libro ya contestado. Busca la página que te dejaron de tareas, selecciona el video y listo, te pones a hacer tus actividades, tu tarea o estudiar para el examen con ayuda de mexprimaria. Se han clasificado de diversas formas, por ejemplo, los planetas en rocosos y gaseosos. Marte, Tierra, Venus y Mercurio son planetas rocosos y tienen núcleo metálico y una superficie rocosa formada por minerales llamados silicatos. Resulta que los planetas como Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter tienen varios satélites naturales y anillos. Son conocidos como jovianos debido a su similitud respecto a su tamaño. Es decir que tienen estos planetas tamaños similares. Y su composición también es similar con Júpiter, son planetas gigantes. Están formados principalmente estos planetas por dos gases que viene siendo el hidrógeno y el helio. Su núcleo de estos planetas es pequeño, es de roca o también puede ser de metal. Otra manera de clasificar estos planetas es de acuerdo con su distancia respecto al Sol. En este caso reciben el nombre de planetas interiores y planetas exteriores. Sería la clasificación planetas interiores y exteriores. Si los clasifican de otra manera los planetas de la Vía Láctea. Los interiores son el planeta Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y los planetas exteriores de acuerdo a esta clasificación serían Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La forma de estos cuerpos celestes es semejante a la de una esfera. Te pregunta tu libro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no hay planetas con forma de cubo o pirámides? No, no me lo había preguntado, pero es interesante esta pregunta. Vamos a realizar entonces una actividad. Se llama pirámides o esferas. Observa, analiza y comunica. Los materiales para esta actividad es un vaso de vidrio, 150 mililitros de agua, limadura o polvo de hierro, un imán de forma rectangular o de herradura. Van a salir al patio de la escuela y diríjanse al asta de la bandera. De esta manera van a salir de manera ordenada y todos van a tratar de tocar con la mano en el mismo tiempo el asta. Observa muy bien y responde la siguiente pregunta. Al momento de querer tocar todos tus compañeros de tu escuela el asta, ¿qué forma o qué se formó al grupo al tocar el asta? Así es que yo respondo que se formó una especie de círculo o óvalo porque se repartieron alrededor del asta para tratar de tocarla. Ahora, todos tus compañeros junto contigo van a regresar al salón de clases y formen equipos para trabajar. ¿Qué es lo que van a hacer? De acuerdo a los materiales que trajeron, harían lo siguiente. Viertan el agua en el vaso y añadan las limaduras o polvo de hierro. Van a poner el agua en el vaso y van a echarle lo que es la limadura de hierro. Sujeten el imán con una mano e introdúzcalo en el agua y acérquenlo a lo que es la limadura de hierro que previamente ya está adentro del agua. Observen lo que sucede. Observando, yo me di cuenta que al meter el imán, las limaduras de hierro tienden a tratar de pegarse al imán y se forma, ¿qué? Una como bola donde están pegados al imán. Te pregunto a tu libro, ¿qué figura formó el polvo o la limadura de hierro al pegarse al imán? Es que yo respondo que se forma una especie de pelota alrededor del imán. Todos quieren adherirse a él. Al querer tocar consumando el asta, el grupo formó, ¿qué cosa? Un círculo. Por otro lado, el extremo del imán atrae materiales magnéticos como el hierro. Y al introducir el imán en el agua, el hierro se ordena alrededor del imán y toma forma semiesférica como vemos en la imagen. Relaciona esta experiencia con la forma que tienen los planetas. Entonces, imagínate ahora un planeta en donde empieza a atraer todos esos gases y polvo. Entonces, no se van a reunir de manera cuadrada, sino de manera, ¿qué? Esférica, de acuerdo a lo que observamos en el experimento. Estos se originan a partir del polvo y gases. Sus masas se atraen entre sí y por efecto de su gravedad y se unen hasta formar, ¿qué cosa? Una roca. Y luego, por la rotación, que están rotando, moviéndose como si fueran trompos, toman forma, ¿de qué? De esferas. Laboren entonces en tu cuaderno un resumen de lo que aprendieron sobre la forma de los planetas. Y al reflexionar, tomen en cuenta que el magnetismo es comparable, pero no equivalente a la fuerza de gravedad. Entonces, realiza el resumen de acuerdo a lo que aprendiste sobre la forma que tienen los planetas, que es redonda. Aquí te dejo mi resumen, por si te sirve. Un dato interesante. Resulta que en el año de 1930, un astrónomo llamado Clyde W. Tomambuk descubrió un astro que fue clasificado como un planeta y recibió el nombre de Plutón. Es decir, que antes Plutón se creía que era un planeta y que formaba parte de la Vía Láctea como tal, como planeta. Así es que este científico descubrió algo interesante. Durante la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, celebrada en agosto del 2006 en Praga, Plutón fue reclasificado. Y ahora se considera como un planeta enano o planetoide. Es decir, que ya no se le considera como un planeta como los otros ocho restantes. Sino como planeta enano o planetoide. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que compartas este video. Te invito también a que te suscribas al canal. Me regales ese like si te sirvió el video. Y dale clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.